Eduardo Ariel Mazariegos Ramírez, encargado de disparar en contra de la víctima, quien se encuentra prófugo. Germán Amílcar Morataya, él se encargó de... Juan Cabrera Solís, coordinador junto a Anel López del asesinato del periodista. Juan Cabrera Solís, coordinador junto a Anel López del asesinato del tribunal. investigación, particularmente para establecer si habían más personas involucradas como autores materiales o autores intelectuales, decidimos desarrollar la segunda fase de la investigación Ministerio Público a través de la FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Se realizó ya en esta segunda fase de la investigación una minuciosa revisión y análisis de los desplegados telefónicos, informes intercomunicacionales, la ubicación de antenas, informes criminales y policiales que nos permitieron establecer la existencia de una estructura criminal más amplia dedicado al sicariato en la zona de Xuchitepeque, Mazatenango, la identificación de las personas que actuaron como negociadores y como intermediarios, la coordinación con el jefe de los sicarios que incluyó el monto del pago por el trabajo realizado, la identificación del blanco con foto y marcaje de la casa, logística del operativo, dinero para pago de celulares, gasolina, etcétera. La coordinación con una persona que probablemente, de acuerdo a nuestras investigaciones, sea el autor intelectual. Los hechos ocurridos en el mes de marzo en torno a la planificación del asesinato del periodista Danilo López se refleja de la siguiente manera. El día 4 en Ramírez. Ese mismo día en horas de la tarde ocurren las primeras comunicaciones entre Julio Juárez y los negociadores según extracciones de los teléfonos de Paredes y Decano. El día 5 el periodista Zapón López se comunica con el auxiliar fiscal del Ministerio Público José Ángel Ramírez Morales de la agencia número 3 de derechos humanos y le pide información de la base de datos del Ministerio Público sobre Julio Juárez Ramírez. Zapón le comenta al fiscal que está investigando a Juárez por posible lavado de dinero y solicita información de posibles casos que el Ministerio Público estuviera llevando en contra de quien en aquel momento era candidato a diputado. Día 6 el periodista Zapón López publica en su periódico digital El Sur una nota haciendo referencia a deudas que mantendría Julio Juárez Ramírez con la superintendencia de Administración Tributaria resaltando que Juárez estaba demandado por el delito de desobediencia. Esto es lo que el periodista López indica en su artículo del periódico digital. El día 7 es la fecha en que los líderes de los sicarios negocian con los intermediarios la cantidad de dinero que iban a cobrar y a pagar y la definen por 25 mil quetzales. El día 10 en hora de la mañana ocurre el ataque al periodista Zapón López en la plaza central en el parque central de Xuchitepeque, Mazatenango, donde fallece también Federico Benjamín Salazar Jerónimo y un tercer periodista resulta herido Marvin Israel Tunches Ayala. Uno de los sicarios, como les indicaba, recordamos, fue capturado en el lugar de los hechos. Tenemos el esquema de comunicaciones para coordinar ese operativo de la estructura criminal del 4 al 11 de marzo del año 2015. Vemos las comunicaciones de los ejecutores, los negociadores y el presunto autor intelectual. Como ejecutores, los miembros de la estructura de sicarios, Sergio Valdemar Cardona Reyes, Nery López Gramajo, Artemio de Jesús Ramírez, Eduardo Ariel Mazariegos, por medio de los números de teléfono que aparecen en la pantalla, se planifica y se coordina el operativo con el resto de integrantes del grupo de sicarios. También se establece, por parte de los negociadores y ejecutores, Nery López Gramajo, Jorge León Cabrera, Artemio de Jesús Torres, esa comunicación que se da entre ellos para la planificación. Luego, también se determina la intervención del presunto autor intelectual, Marco Antonio Paredes Palacios, Marco Tulio Cano Reina. Los negociadores Paredes Palacios, Cano Reina, mantienen una serie de comunicaciones telefónicas con los sicarios López Gramajo, Cabrera Solís, Ramírez, para pactar el operativo que incluye la identificación de la víctima. De tal manera que las primeras acciones que realizan es coordinarse y darle seguimiento a la víctima para que los sicarios, quienes no lo conocían, lo tuvieran plenamente identificado. También encontramos la comunicación de Paredes Palacios y Cano Reina, que llevan a cabo con el señor Julio Juárez Ramírez. Los desplegados telefónicos de Paredes Palacios y de Cano Reina muestran un tráfico fuerte de llamadas cuando paralelamente ocurría la planificación y el asesinato del periodista Danilo López. Encontramos las siguientes características características de la estructura de sicarios que fue contratada. Vale la pena señalar que además de esta comunicación telefónica que se logró detectar entre la estructura criminal, los negociadores, autor intelectual, tenemos varios medios de investigación que incluye una colaboración eficaz. ¿Qué características tiene esta estructura de sicarios que fue contratada? En primer lugar, una jerarquía y planificación. Nery Llanuario López Gramajo. Luego, integrantes permanentes de esta estructura de la estructura. Jorge de León Cabrera Solís, Eduardo Ariel Mazariegos Ramírez, Sergio Valdemar Cardona, Germán Amílcar Morataya, Artemio de Jesús Ramírez. Y luego encontramos cómo los integrantes de la estructura tienen roles definidos para el operativo que iban a realizar. Encontramos con roles definidos, a las personas que aparecen en la tercera columna y vemos cómo se coordinan para establecer quién iba a manejar la moto, quién iba atrás de la moto, la persona que iba en la parte de atrás de la moto, era la encargada de disparar, como efectivamente lo hizo. Las otras personas encargadas de la ubicación, del seguimiento, ubicación de la casa, entrega de fotografías para ubicar a la víctima. Como posible móvil del hecho, encontramos que el periodista Danilo López, según se deduce de los mensajes de texto, también analizamos mensajes de texto que fueron recuperados en su teléfono, apoyaba la candidatura de Erick Rolando López Posadas para alcalde del municipio de Cuyotenango, en Xuchitepeque, por el partido líder. Del contenido de los mensajes de texto, del teléfono del periodista López, se colige que tenía problemas el candidato para concretar su candidatura para alcalde debido a que tenía prohibición legal para postularse por ser contratista del Estado. Por lo anterior, Julio Juárez Ramírez, que era candidato en ese momento a diputado por líder y quien tenía el control de las bases, declinó apoyar a López Posadas y orientó su aval hacia la señora Débora Borrallo Lima, como candidata a alcaldesa de Cuyotenango, que por cierto hoy fue detenida por fragancia al encontrar en el allanamiento un vehículo que tenía el reporte de haber sido robado. Esta situación de la candidatura a la alcaldía de Cuyotenango causó fuertes desacuerdos entre Danilo y Julio Juárez, como se evidencia en mensajes de texto cruzados entre ellos, extraídos del teléfono de la víctima. Aumenta la tensión entre Zapón López y Juárez Ramírez. Esto se incrementa debido a la publicación a que hacíamos referencia anteriormente. Las comunicaciones entre Danilo, Erick Rolando López Posada y Julio Juárez Ramírez por la disputa de la candidatura de la Municipalidad de Cuyotenango se intensifican entre las fechas del 27 de febrero al 4 de marzo del año 2015. ¡Gracias!